Hey, te extraño a puro sentimiento Quema tu chacal de la chata, el más completo Pa' que te enamore Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un págano herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo enamores sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas